Son recursos económicos de toda la Ciudad del Alto, esto va a quedar para las futuras generaciones. Estamos el día de hoy entregando para nuestro distrito número 6 equipamiento. Estos van a ser distribuidos en cada una de las unidades educativas. Pedirles a ustedes, queridos jóvenes y niños, de que podamos cuidar. Nos hacían falta estos materiales, muchas gracias a la alcaldesa. Me voy a agradecerle por todo eso porque siempre es necesario para nosotros. Muchas gracias Soledad Chapetón.